Una victoria contundente de uno de los chicos que trabajan a destajo, con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, en un club humilde, es lo que destacaron los participantes. Gran victoria por segundo año consecutivo, Pablo VI campeón. Al grito de Dale Campeón, jugadores y cuerpo técnico de Pablo VI celebraron el bicampeonato obtenido tras golear a Newells en el Colosso por la Liga Rosarín. Y en nuestra cabeza éramos campeones sí o sí, había que ganar, por eso nosotros fuimos a ganar el partido. El empate nos perjudicaba porque ellos llegaban mejor dos puntos arriba y la única que teníamos era ganar, así que nos mentalizamos en la semana para salir a ganar y por suerte se nos dio el partido que pensamos. Empezamos perdiendo, lo dimos vuelta 2 a 1 en el primer tiempo, pasamos 3 a 1, después se hicieron 3 a 2 y a lo último metimos el cuarto y ahí ya se desató la locura de toda la gente, en la tribuna, ahí adentro, todos los chicos, todo, hermoso. Bueno, para todos nosotros que somos acá del barrio, del Fonavi, es algo inimaginable poder salir campeón. Al lado todo acá, el zona este, allá el Colosso, estaba lleno, todos los familiares, todos los jugadores fueron a vernos a nosotros, después salía, miraba para arriba y a todos los familiares, algo increíble. Vemos las cosas que suben a las redes sociales, que te llaman acá, que te mandan mensajes, que esto, pero recién ahora uno se da cuenta de lo que hizo, pero en el momento, yo en mi caso no sabía ni cómo festejarlo, no sabía a quién saludar, no sabía a quién abrazar. El logro deportivo está acompañado por el logro social. El grupo humano que se formó llevó a lo máximo del fútbol rosarino al humilde club de la zona sudoeste. En tu casa te dicen, ¿a qué vas a las 8 de la noche allá? Si venís cansado de trabajar. Si no, no importa, el cansancio se transmite en energía y vos ven acá, el club, por ahí, te faltan elementos, te faltan luz, pero todo a pulmón y los chicos dejan todo y es todo por el esfuerzo de ellos, que dejan todo día a día, para venir a entrenar y los domingos se matan dentro de la cancha. Y para demostrarle a todos los chicos de la Rosarina que con sacrificio y humildad se puede llegar a donde llegamos nosotros. Hoy no tocó a nosotros y otro año le puede tocar a otro y creo que fue una fiesta, realmente una fiesta para la familia canaria. Tratamos de formar un gobernador y personas también, que eso lo quiero destacar. Si no tenés un grupo de buenas personas, no lográs nada.